¿Qué tal? ¿Qué es laitud de los hombres que me llamen? Bien, aquí está el año 12 de Xapri, año 2013. ¿Qué es laitud de los hombres? ¿Qué es laitud de las mujeres que me llamen? Muy bien, bienvenida a las autoridades como alcalde de la Xilatnaví y la corporación. el trabajo de argentina y la mejor manera. Y si alguien nos dijo que lo hagas dentro de camino, el que se ve haciendo nos ayudando a hacerles el trabajo. Yo soy muy difícil para que nos acompañe. ¿Qué es lo que se ve? y constructoras de la ciudad de Chihuahua, hasta que se haya ido a la ciudad de Chihuahua, como vecinos. Y ahora, no se ha ido a la elección, pero no se ha ido a la ciudad de Chihuahua. Y no se ha ido a la ciudad de Chihuahua, y no se ha ido a la ciudad de Chihuahua. Como Comité, y los comités de Chihuahua, de los alcaldes y autoridades de provenientes de Chihuahua. Los alcaldes auxiliares de Chihuahua, y los vecinos, vamos a compartir Chihuahua. Muchos ciudadanos en Chihuahua.